En 1989, yo era solamente una adolescente, hija de una familia migrante. Mi madre acababa de dar a luz a mi segundo hermano nacido en Venezuela y estábamos atravesando una situación económica muy difícil. Yo estudiaba en uno de los liceos más populares de Caracas y el presidente de ese momento, Carlos Andrés Pérez, comenzó a denunciar las medidas que se pusieron tan de moda en ese momento en toda nuestra América. Medidas de ajustes a la población y medidas de privatización de empresas y aumento de los servicios públicos. Esa situación evidentemente estaba a punto de hacernos colapsar a todos y a todas. Y un lunes, 27 de febrero, fui a clase al liceo en el que estudiaba. Y sabíamos que algo pasaba porque los profesores tenían temor de dejarnos salir del liceo. Habíamos terminado las clases y no nos dejaban salir. Finalmente a las 5 de la tarde, cuando se dieron cuenta que todo iba a empeorar, que no había modo de esperar que la situación pasara para dejar salir a los estudiantes y las estudiantes, pues nos dejaron salir a la calle sin siquiera informarnos qué era exactamente lo que pasaba porque en realidad nadie sabía a ciencia cierta qué pasaba. Lo que se sabía era que había una gran rebelión en las calles. De modo que salí con mi uniforme caminando por las calles de Caracas hacia el lugar del centro de Caracas en el que vivía. Y creo que ese camino del liceo a mi casa, que habitualmente hacía en una media hora y que ese día fue casi 3 horas de trayecto, pues se convirtió en una gran enseñanza política, parte de mi formación revolucionaria, que aún me hace palpitar no solamente los recuerdos, sino que realmente me emociona, me hacía un montón de emociones porque vi a la gente desesperada en las calles sacando comida de los locales y vi también gente, escuché gente conversando diciendo era lógico que esto pasara, esto tenía que pasar, que se creen que pueden hacer lo que quieran con nosotros, ya estamos hartos y yo que en realidad era solo un adolescente, pues tenía unas sensaciones muy confusas pero muy fuertes y fue en ese momento cuando por primera vez vi caer muerto alguien delante de mí que fue un motorizado asesinado en la avenida México. Ese día no solamente, por supuesto, afectó a mi historia, ese día marcó la historia de Venezuela y marcó la historia de toda América Latina. El 27 de febrero de 1989 es un aliento para la rebelión que luego dirige el comandante Chávez y un grupo de militares y algunos civiles el 4 de febrero de 1992. De hecho, el comandante Chávez lo describiría como el suceso histórico más importante del siglo XX en Venezuela, pero además en ese momento en el que el mundo estaba proclamando el triunfo de los Estados Unidos en la Guerra Fría, cuando el neoliberalismo estaba tomándose toda nuestra América, el pueblo venezolano fue el primero en levantar masivamente la voz contra ese modelo criminal que es el neoliberalismo, ese modelo genocida que es el neoliberalismo. Y por lo tanto, ese suceso y todo el acumulado histórico, por supuesto, y las relaciones de fuerzas que generaron los sucesos del 27 de febrero al primero de marzo, básicamente, marcaron la historia de toda nuestra América. Y Chávez incluso llega a decir algo tan radical como que el siglo XXI comienza el 27 de febrero de 1989. Chávez lo decía porque no solamente genera este 27 de febrero en ellos el espíritu que hacía falta para concretar la rebelión militar del 4 de febrero del 92 y luego del 27 de noviembre del mismo 92, sino que ese mismo espíritu del 27 de febrero, un espíritu colectivo, digamos, de un pueblo que se negaba a la imposición del neoliberalismo, un pueblo que se negaba a morirse de hambre y a entregar todos sus recursos a la oligarquía y al imperialismo, es la que luego da pie a que Chávez llegue al poder por la vía electoral, que gane las elecciones de 1998 y asuma la presidencia en el 99. Y es el sustento político ideológico para que se construya el proyecto bolivariano del siglo XXI, por supuesto, tomando en cuenta los 200 años de historia forjada por Bolívar y los y las libertadoras de nuestra América. Digamos que el 27 de febrero es una expresión de la lucha de clases, por supuesto, pero también es una expresión del acervo bolivariano y del acervo caribe de este maravilloso pueblo venezolano, que luego protagoniza entonces el primer gobierno socialista de nuestra América en el siglo XXI, que es el gobierno del comandante Hugo Chávez, con el cual comienza a generarse en Venezuela este proyecto bolivariano del siglo XXI, digamos que se da al llamar el socialismo del siglo XXI, que toma del acumulado histórico de las experiencias socialistas, sobre todo del acumulado histórico de la Revolución Cubana, del mismo Guevara, pero también de Marx, también de otras experiencias latinoamericanas, incluso Chávez en algún momento llega a asumirse marxista, maoísta, también en algún momento se identifica como peronista incluso, y creo que esta revolución bolivariana que inició el comandante Chávez y que a pesar de su muerte, o quizás muy probablemente su asesinato, un 5 de marzo del 2013, que nos partió el corazón a todos y a todas, no solamente en Venezuela, en nuestra América, en el sur global, porque Chávez también era muy querido por los pueblos árabes, por los pueblos musulmanes, digamos más bien en general, también era muy querido en África, también era muy querido en Asia, a pesar de la muerte del comandante Chávez y con todos los errores y sobre todo las presiones tan brutales que estamos sufriendo en Venezuela en estos últimos años, particularmente después del 2013, a partir de que asumió la presidencia y el presidente Maduro como legado, como solicitud expresa del comandante Chávez, pues a partir de ese momento estamos viendo unas presiones muy difíciles, pero a pesar de ello, el proceso bolivariano se sostiene, la revolución bolivariana en Venezuela se sostiene y es en este momento la barricada más importante colocada en el norte del sur de nuestra América para impedir ese relanzamiento de la doctrina monro. Quienes se dicen de izquierda pero no reconocen la importancia estratégica de la revolución bolivariana están a mi juicio muy equivocados y están dándole una concesión muy importante al imperialismo en momentos en los que esa hegemonía absoluta, ese mundo unilateral que se le entregó en las manos justamente a partir del 89, 90, ese mundo unilateral está en crisis, ese unilateralismo está condenado ya a morir y entrar a una etapa de multilateralismo o trilateralismo como dice el general Padrino López. Sobre todo en este momento en que el imperialismo como ese tigre de papel herido regresa a lo que él considera sus predios y relanza la brutal doctrina monro sobre nuestra América, defender la revolución bolivariana, defender a este pueblo venezolano que protagonizó la primera rebelión popular de nuestra América contra el neoliberalismo, que se ha levantado para construir un gobierno bolivariano, una alternativa socialista diferente para nuestra América en medio de la barbarie impuesta por el capitalismo y el imperio del capital es el deber de todos y todas las revolucionarias en primer lugar de nuestra América, pero creo que es el deber de todos y todas las revolucionarias del mundo.